Másacre Nunca he tenido una de esas Tengo una amiga que está bien buena Para mí es bella Pero no se lo digo a ella Mi abochoneco no se acerca Te quiero decir algo Quiero hablarte Dime Es que no sé cómo decir Dime Ella no se suelta Por eso es que tengo tantas ganas de tenerla Ella es diferente a todas Sé que no puedo tratarla como las otras Mami yo duro horas Besando en ti Imaginándome que piensas en mí Pero yo lo cojo al paso Víndote con otros pasando un mal rato Take it to myself si te vas a dar cuenta Que soy yo Pero a mí no me hace caso Cuando janguamos me preguntas si te celo a ti Me río y te digo no Pero por dentro es sí